Bueno señores, tres toques y yo creo que esta está lista. Esta es Margarita señores. Aquí nos encontramos en el Museo Pueblo de Margarita. Estoy con el Dr. Marín Chen. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cronista del municipio marcano y él es patrimonio cultural viviente del municipio marcano y también del estado de Nueva Esparta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Es un placer para mí tenerte aquí en el Parque Museo Pueblo de Margarita. Muchísimas gracias. Sé de tu trabajo y sé de tu trayectoria y esperemos que te sirva este escenario para tu bello programa. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poco sobre la trayectoria de ustedes también que queremos saber sobre su trayectoria. Bueno, este ha sido un afán desde muy joven, el de tener siempre un sitio donde exhibir lo que yo he coleccionado durante toda mi vida. Entonces, ese sitio lo escogí aquí y verdaderamente desde el año 2001 venimos proyectando la imagen de Nueva Esparta y de Margarita a través de su música, el arte, el folclor, las tradiciones, la historia, la arquitectura y la gastronomía. Ya verás, por ejemplo, cómo se cocinaba en un fogón a leña. Bueno, buenísimo, entonces vamos a conocer parte de la cultura y las tradiciones de aquí de nuestro estado de Nueva Esparta. Esto es Margarita, señores. Y aquí estamos conociendo el Museo Pueblo de Margarita y vamos a hacer una arepita aquí, veis. La vamos a hacer en un fogón a leña y aquí está prendido con un montón de arepas. Y así es que se hace la arepa, señores. Aquí, así quedó la arepa, veis. Vamos a poner aquí el fogón en un aripo. Aquí estamos con el popular Chicho, ¿no? Hola, un placer, mi hermano, muy bien. Mira, nos va a contar cómo es el proceso de hacer la arepa raspada y la arepa pilada, ¿no? Sí, bueno, esto es un proceso desde muy temprano. Hay que levantarse muy temprano. Eso de las 4 de la mañana, hay que levantarse, hay que ponerse a pilar el maíz primero. Porque una vez que esté pilado, hay que zancocharlo. Aquí hay que zancocharlo. Y después que esté zancochado, se lleva a molerse, pues. Ya después que esté molido, ya se trae al fogón, porque ya tú estás viendo aquí cómo van quedando estas arepas, ¿me entiendes? Esas arepas están quedando buenísimas. Y aquí vamos a disfrutar de esta rica arepa que se hacen aquí en la isla de Margarita. Sí, de maíz pilado. Y continuamos nuestro recorrido por aquí por el Museo Pueblo de Margarita y estamos en el Museo del Maíz. Vamos a conocer parte de la historia y la gran variedad de maíz que se encuentra aquí en nuestra isla. Entonces el doctor Marin Chen nos va a explicar la gran variedad de maíz que existen aquí en la isla de Margarita. Generalmente conocemos al maíz en concha, que es el que se surge de la mazorca, ¿verdad? Ahora, fíjate, se llama, por eso es que se llama la arepa pilada, porque de la concha pasa el maíz pilado, que se hace precisamente en el pilón. Ya vamos a conocer cómo es el canto del pilón. Pero también lo hay, el maíz pico, que es cuando ya tú trituras el maíz o lo que te va quedando de la pilada del maíz y eso se utiliza para los animales. Y también el nepe, que ya es la concha precisamente que se extrae del maíz para dejarlo en condición de ser consumido. Por eso es que se llama maíz en concha, maíz pilado, se llama el nepe y el pico. Y también podemos ver aquí, este es el maíz blanco, ¿no? Porque es la variedad que más se conoce en Margarita, el maíz blanco y el maíz amarillo. Eso dio lugar a muchas historias, pero que ya tendremos tiempo en algún momento de relatarla. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver la parte del pilón, ¿no? Y ahora vamos a hacer el canto del pilón. Ya vimos el pilón a dos manos, pero ahora también se puede hacer a cuatro manos. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo, y yo, dale duro ese pilón. Y yo, y yo, que se acabe de romper. Y yo, y yo. Vean qué impresionante. Podemos encontrar esta fruta aquí del cardón y esta fruta aquí en Margarita la llamamos tapaculo. Y es interesante porque es normal escuchar aquí en el municipio marcano esta palabra porque hay una población que se llama culo de mono también. Y esta es Margarita, señores. Y ya en la entrada podemos ver un mapa donde está ilustrado todo el recorrido que vamos a hacer aquí en el museo. Y es interesante porque estas ilustraciones que podemos ver aquí fue hecha por Carlos Storr, que fue el cronista gráfico de la isla de Margarita. Y este es el salón de encuentro. Aquí en esta extensa área realizamos exposiciones de pintura, exposiciones de libros, conferencias. Aquí presentamos, por ejemplo, el primer disco de éxito de Los Parranderos de la Paz. Fue un evento importantísimo y bello que quedó. Y también se celebran bodas, se celebran cumpleaños. Y más que todo es para recibir y exhibir el mapa de Carlos Storr. Ah, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces están invitados para que vengan a conocer el Museo Pueblo de Margarita, que tiene muchísimas cosas interesantes. Yo les invito a que vengan a conocerlo. Y hemos llegado al Museo de las Perlas, aquí en el Museo Pueblo de Margarita. Antiguamente los indios huayqueríes, ellos se lanzaban al fondo del mar sin ningún tipo de protección. Pero eso con el tiempo fue evolucionando y llegamos al buzo de escafandra. Esto es una bomba que se usaba para enviarle aire fresco al buzo de escafandra, que es esto que ven aquí. Ahora vamos a ver lo que el buzo sentía cuando se lanzaba al fondo del mar con este traje que parece un astronauta. Yo me voy a quitar el sombrero para poderme meter. Este es Margarita, señores. Y esta es la razón de mi apellido, Enger, que me preguntabas el Chen. Es porque mi abuelo, el primer chino que llega a Margarita, monta una pulpería como esta. Y yo en su homenaje hice esta pulpería. Y en su recuerdo y como testimonio de su presencia en la isla, aquí está la fotografía del chino Huatán. Huatán Chen. Y es interesante porque enfrente de la bodega tenemos un famoso tinajero que antes de existir las neveras lo usaban para purificar el agua. Colocaba el agua aquí y él destilaba el agua. Y el agua destilaba por aquí y se mantenía fría en la tinaja. Y por eso es que se llama tinajero. Déjame en los comentarios cómo se llamaba esta pieza que se parece a un cucharón. Esta pieza servía para sacar el agua del tinajón. ¿Y sabes para qué? Tenía esta puya. Era para que las personas no se la llevaran a la boca. Y así se mantenía el agua 100% purificada. ¿Y quién nos recuerda la película Simplicio de la isla de Margarita? Bueno, era así que se exhibía antiguamente en los carteles de la película por toda la isla de Margarita y por toda Venezuela. Y ahora vamos a ver la demostración de cómo se molía la caña para sacar el jugo de caña. Y aquí estamos debajo del trapiche y nos vamos a beber un poquito de garapa y caña. Es Margarita, señores. Sabrosa, favorita. Ahora nos encontramos en la Lampique, donde se hace ron pon ciguet. Y ahora vamos a grabar o vamos a cantar una típica diversión, un baile de Margarita del estado de Nueva Esparta. Se llama La Cachua, es un pez. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Sí, esto es como la canción de Margarita del estado de Margarita. Ella también se convirtió en la canción de la típica diversión, como que atrae a la buena gente, a la divertida, a la divertida. En general, a todo lo bueno. Es una canción de la tradición de Margarita del estado de Margarita del estado de Margarita. Pero tenemos un margarita importado. Importado, importado. 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 Vamos a ver. Muy buenos días, señoras y señoritas. Es la Cachua la que va pa' tu valletar. Es una parranda, alegre y saducita. Que el pueblo de Margarita viene a representar. Muy buenos días, señoras y señoritas. Es la Cachua la que va pa' tu valletar. Es una parranda, alegre y sabrosita. Que el pueblo de Margarita viene a representar. Vamos. Sí, no me vas a beber. Voy a botar la comida, porque yo sin la bebida. No viento ni un placer, quiero ver a beber, voy a botar la comida, porque yo sin la venida No viento ni un placer, en esa casa que se ve tan confundida, necesitamos un poquito de atención Pero que pasa que me sacan la botella, la necesitamos para esta razón En esa casa que se ve tan confundida, necesitamos un poquito de atención Pero que pasa que me sacan la botella, la necesitamos para esta razón Y es interesante, yo quiero que vean esta rocola, que así es que se prendía la diversión en aquellos tiempos Desde aquí, desde la cúpula del Museo Pueblo de Margarita Quiero invitarlos a que vengan a conocer este lindo museo Porque está lleno de muchas historias de nuestro estado en Nueva Esparta, de la isla de Margarita Y si quieren una segunda parte, déjamelo aquí en los comentarios Este es Margarita, señores ¡Esto es Margarita, señores! Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas